¿Verdad? Todos. Pues mira, no hay que ser ingenuos. Detrás de las acusaciones, de los dinchos y de la persecución política, existe un miedo tremendo por parte de Morena, porque sabe que nosotros tenemos mujeres y hombres valientes, como bien dice Kenia. A diferencia de los otros, nosotros no nos arrodillamos. Nosotros sí defenderemos y defenderán todas y todos nuestros candidatos los derechos de las mujeres y de los hombres. Estarán ahí presentes señalando y sí defendiendo, insisto, a los poblanos y a los mexicanos. No seamos ingenuos. Detrás de todo esto existe un miedo tremendo por parte de Morena. Y sería ahí todo. Muchas gracias.